¡Gol! 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 El equipo de practitioner Después seguía la presión Ese balón de profundo La pelea con Decejas Con Jorge Enrique Flores Y la mano clara Que marcaba el señor Subirano Vamos a ver en la repetición Como golpea el balón con el codo Penal Indiscutible AlGarañaz que ya ha fallado un penal No lo falla este Y el máximo goleador nacional Segundo máximo goleador de la De la tabla de este torneo, marcaba de esa manera su décimo séptimo gol, superaba su mejor marca personal que también había sido con Always Redis, iba terminando el partido, iba presionando el conjunto de Always y aparecerá de cabeza otra vez Nelson Cabrera para marcar su octavo gol, su séptimo gol más bien de la campaña, segundo doblete en su carrera para la victoria 4 a 3. Y tras este gran partido, figurativo del partido, Nelson Cabrera, Nelson, lo hablábamos en la previa, venían a buscar la victoria y vaya jornada que tuvimos. Sí, la verdad que no tengo nada que reprocharle a mis compañeros, fue un partido muy complicado, Aurora tiene muy buen equipo, tuvimos el partido cuesta arriba y supimos manejarlo, supimos manejar la ansiedad, no nos alcanzó para ser campeones, tuvimos un pasito, pero no queda nada más que felicitar a Independiente, felicitar a Independiente por la campaña que ha hecho, felicitar a mi institución, a mis compañeros porque lo dejamos todo, no tenemos nada que reprocharnos, dejamos escapar algunos puntos importantes y bueno, es lo que nos toca, a disfrutarlo también, ser agradecidos con Dios y bueno, a prepararse para lo que viene. Cierran el año, clasifican a fase de grupos, hay que hablar del futuro, Nelson, juegas, vistiendo esta camiseta el próximo año, ¿se definió ya? Sí, en teoría hay un arreglo con Always, estamos muy contentos aquí y muy agradecidos a la institución por la confianza que deposita en mi persona, así que a descansar a partir de hoy, pensar en lo que viene, fue una temporada muy larga, atípica, muy dura, pero creo que aplaudo el esfuerzo de mis compañeros a lo largo de todo el año porque realmente pasamos momentos muy duros también. Feliz fiestas, buen año Nelson y fuiste elegido figura de este gran encuentro que tuvimos en Cuchabamba. Muchas gracias por la elección, pero creo que la figura a lo largo de todo el periódico fue el equipo, agradecido con mis compañeros, agradecido con Dios y bueno, agradecido con la institución que confía en mi persona. Gracias. 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 Gracias.